Música Muy brevemente, hubo una reunión hace relativamente pocos meses en la que una serie de alcaldes y alcaldesas están apostando por un pacto público por el agua. Vino la vicealcaldesa de París, nos contó que estuve en esta jornada, nos contó la visión. Y todas las personas que intervenían, la alcaldesa de Santiago, la alcaldesa de Madrid, Barcelona, en fin, numerosas ciudades importantes de este país. Y luego otros pequeños comentarios que hacían personas que están trabajando por el ámbito de lo público, por el ámbito de la recuperación de la gestión, por el ámbito de la participación, que ya voy cerrando, participación, gestión pública, voz de los trabajadores y las trabajadoras, que no se pierda empleo porque no hay por qué perderlo, transparencia, agenda del agua en la agenda política, que duda cabe, y contaban las presiones, amenazas, disturbios, persecuciones, o sea, cosas que eran absolutamente impensables, no estamos hablando de Ghana ni de Mali, ni estamos hablando de nuestro país, de cara a lo que está ocurriendo con el agua. Personas que sencillamente trataban de buscar en su ideología, yo defiendo la ideología, qué era lo que creían mejor para algo que es fundamental, necesario y un derecho de cara a poder hablar del agua y poder gestionarla como mejor creen los municipios, que en definitiva son las entidades que tienen que hacerlo. Démosles la oportunidad, yo se lo digo eso, estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, aquí ha habido grandes empresas públicas que eran el bastión económico o un pilar sobre la economía de este país, que lo mejor era dárselo a quien iba a contribuir a intereses vallos a saber, y eso ha sido la dilapidación de riqueza económica de todos los ciudadanos y ciudadanas, y en esto también ha ocurrido, en el agua, démosles la oportunidad y permitámosles a las administraciones públicas que así lo quieran, que hagan lo que mejor consideren, y estoy de acuerdo, gestión pública, participación y por supuesto el know-how de todas aquellas empresas y profesionales que están en el ámbito del agua, pongámoslos a disposición de la ciudadanía. Nada más. No. No. No.